Vamos al reclamo de un grupo de vecinos de Olivé y Garzón. Allí se rompió un caño de agua. Ya denuncian que está entrando a las viviendas. Y bueno, toda esta agua que quedó fue cuando empezó a llover. Nosotros fuimos a la municipalidad a hablar. Dijeron que cuando dejaba de llover iban a venir a arreglar. Y hasta ahora estamos esperando. ¿Hace cuánto están esperando? Hace más... Esto, si te vamos, decí. Hace más de un mes que estamos esperando. Olivé y Garzón. Calle de Tierra, Zanja, Caño Roto. Muy mala combinación para los vecinos. Que ya no saben qué hacer para que el agua no entre en sus casas. Y para que alguien los escuche y venga a arreglar este tremendo pozo. No se puede pasar ninguna ambulancia. Tenemos chicas descapacitadas que van a la escuela. No pueden venir a entrar porque no... Por el desastre que tenemos acá. Se cayó un camión de basura. Un camión de ciba. También. Sí, sí. Yo en el baño tengo que el desagüe no me corre porque se llena de agua. La misma agua se va para dentro de la casa. Y llueve un poquito y ya tengo agua hasta la rodilla dentro de la casa. Así que tengo que... Encima tengo un lene chiquito y... Un desastre. No se puede... Hay que ver qué se puede hacer porque si no, no va mal. Aparte las zanjas están totalmente estapadas. Está todo tapado. No sale. Está todo lleno de tierra. No sale el agua. No tiene salida. Necesitamos que haga un zanjeo. Si llueve, bueno, vamos a tener que salir en canoa ya. No se puede... Un vehículo no puede pasar. Una ambulancia. Nada. No puede pasar nada porque es un desastre. Necesitamos nosotros, sobre todo las cosas, el agua hoy por hoy. Porque no tenemos agua. Allá en el fondo hay mucha gente que no tiene agua. Lo que nosotros queremos es que la intendenta venga y vea esto. Que nos dé una solución porque si no, vamos a tener que ir a la municipalidad y hacer un piquete allá. Si eso es lo que quiere, haremos eso. Pero nosotros no podemos vivir más en esta situación. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución!